y siguiendo con alianza lima los nuevos aires en la victoria no sólo soplan dentro de la cancha sino también fuera ya que se pudo conocer en las últimas horas que la administración íntima habrá aceptado alinearse al nuevo modelo televisivo de la federación peruana fútbol y 11 90 sports cosa que ya las anticipamos la semana pasada que ocurrir la novedad es que también se pudo conocer el monto económico que recibiría el club por este movimiento como se recuerda 11 90 le tenía guardadito su cheque con los millones de dólares ofrecidos al club íntimo y que estarán pronto a ser cobrados porque con esto los victoranos ya tendrán liquidez no sólo para concretar los fichajes del próximo año sino también para que el centro del rendimiento sea realidad en el futuro cercano los detalles los trae el periodista deportivo luis carrio pinto alianza lima le cobrará a 11 90 sports los 6.5 millones de dólares más el 20 por ciento de aumento por el 2023 que le corresponden 7.8 millones de dólares que ingresan juntos antes de las contrataciones del 2024 si el consorcio antes de fin de año gana el proceso legal cosa que parece difícil pero no imposible para los entendidos podría ejecutar su contrato con gol perú el 2024 y 11 90 sports igual le pagará por los partidos transmitidos este año si no se resuelve a favor del consorcio el tema legal podrán firmar con 11 90 sports el 2024 con un contrato un 22 por ciento menos favorable pero igual importante además si firma con 11 90 recibirá 500 mil dólares adicionales no tendrá demandas judiciales con el consorcio pues se podría aplicar la cláusula de salida a excepción que decidan estar en el mismo escenario del 2023 todo el 2024 es decir sin ejecutar su contrato con el consorcio y sin recibir dinero de 11 90 sports pero con sus transmisiones en liga 1 max poco improbable escuchado todo esto el monto que recibieran de 11 90 sería menor al que ofrecía el consorcio el fútbol peruano con el nuevo contrato que firmó el antiguo fondo blanca azul con paco casal que era de aproximadamente 100 millones de dólares por 10 años la cosa es que con este movimiento alianza le estrellando la espalda al consorcio y por ende gol perú estaría rumbo a desaparecer ya que también les informamos que el cienciano y binacional habrían decidido tomar el mismo rumbo dejando a melgar como el único club rebelde a la federación veremos lo que decide hacer paco casal al respecto porque ya se ve que al final se va a quedar sol por otro lado veremos estos manejos fuera las canchas de la nueva administración con josé zagual a la cabeza resulta ser positivos al club blanca azul en el futuro cercano no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau chau